Esperamos una respuesta de parte de la gobernadora para poder juntos, sociedad y gobierno, incidir y poder generar políticas públicas que nos beneficien a todos, que yo creo que es lo más importante. Parte del Observatorio de Sonora por la Seguridad, junto con el Observatorio Nacional Ciudadano y nuestro director Francisco Rivas, hemos estado buscando el diálogo con la gobernadora para platicar con ella respecto a muchas propuestas que traemos de parte del Observatorio Sonora y de parte del Observatorio Nacional. Creo yo que es muy importante la apertura del diálogo, ella lo acaba de mencionar ahorita en el tema de los diálogos abiertos. Esperamos una respuesta de parte de la gobernadora para poder juntos, sociedad y gobierno, incidir y poder generar políticas públicas que nos beneficien a todos. Lo importante es la participación ciudadana, nosotros como sociedad acercarnos a nuestras autoridades, el poder ser responsable de hacer el tema, generar el gobierno de su parte también esa confianza para que más ciudadanos se acerquen y juntos, pues sociedad y gobierno es la única manera de poder generar políticas públicas que nos vayan a beneficiar a todos. Les ha informado Gregorio Ramírez Valdés. Gracias. Gracias.